Ricardo Soto Rosa está con nosotros, él es urólogo y seguimos conversando de estos magníficos temas que están relacionados con el caballero, pero ahora también con la mujer. Cuéntenos, doctor, porque es importante para la mujer visitar al urólogo. Bueno, y en estos tiempos de pandemia, ¿no? Fíjate que de cada 10 pacientes que nosotros vemos en nuestra consulta, son 7 hombres y 3 son mujeres, porque las mujeres también van al urólogo. ¿Y por qué van al urólogo? Bueno, nosotros vemos todas las vías urinarias y vemos patologías muy frecuentes en las mujeres, como son la incontinencia urinaria, que ocurre con frecuencia después de los embarazos, de los partos. Vemos también las infecciones urinarias a repetición, que son un drama y son bastante molestas y producen una serie de dificultades en las mujeres. Y también tenemos todas las patologías que corresponden al tracto urinario, o sea, las mujeres también tienen cálculos en las vías urinarias que atendemos nosotros. Tienen los problemas de sangramiento en la orina, tienen los problemas lamentablemente también de tumores de riñón, de vejiga, etc. Pero tengo entendido que en estos tiempos de pandemia ha incrementado el número de infecciones en vías urinarias también en las damas. Claro. ¿Por qué se produce esto? Bueno, fíjate que nosotros eso lo estamos viendo con preocupación, como tantas mujeres están haciendo infecciones urinarias a repetición y que llegan a ser por bacterias que son sumamente agresivas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque las vías urinarias tienen una serie de mecanismos de defensa. Esos mecanismos están relacionados en primer lugar al físico, que es la orina que va saliendo en contra de la dirección, como las bacterias vienen entrando a través del conducto y las van barriendo y las van botando hacia afuera. ¿Como una suerte de reflujo? No. Los diferentes orificios naturales del cuerpo, es lo que llamamos puertas de entrada naturales, las bacterias están todo el tiempo entrando a través de la nariz, de la boca, de la uretra, de la vagina, de cada uno de estos sitios. Y en cada una de estas puertas existen mecanismos físicos, químicos e inmunológicos que se encargan de destruir y matar a esas bacterias para que no produzcan infección. Cuando se orina, cuando orinamos normalmente es un mecanismo físico de defensa del tracto urinario. En ese momento estamos barriendo todas las bacterias que están tratando de ingresar a través de la vía urinaria, porque el chorro o el flujo urinario las barra hacia afuera. Entonces el hecho de no tomar suficiente líquido, de no hidratarse y de no orinar de manera frecuente cuando tienes ganas de orinar, que es una de las situaciones que más vemos en nuestras mujeres, porque es la pena, porque es el baño que no existe, que no está limpio. Eso te lleva a que no tengas ese mecanismo de defensa funcionando bien y que si están entrando bacterias empiezan a reproducirse. ¿Y hasta qué punto es bueno aguantarse, contenerse las ganas también de hacer pipido? Creo que nunca es bueno. Nunca es bueno, siempre que tengas ganas de orinar hay que orinar, porque como lo estamos diciendo es un mecanismo de defensa del tracto urinario. ¿Y qué más podría ocasionarnos? Fíjate, tenemos las secreciones de las distintas glándulas que están alrededor de la vía urinaria que tienen, por decirlo así, veneno para las bacterias. Entonces, cuando estas secreciones comienzan a declinar, como ocurre en las mujeres ya cuando entran en la menopausia, esto contribuye a que no haya un mecanismo de defensa eficiente para luchar contra esas bacterias que se encuentran en esa región. Y recordemos que la uretra de la mujer, el tubito por donde sale la orina que va de la vejiga al exterior, es cortico, y entonces es fácil para la bacteria entrar a través de él. Además de que está muy cerca de la región anal, que va a permitir que los diferentes fluidos se desplacen las bacterias fácilmente a través de ellos hasta esta zona. Entonces, allí tenemos el otro mecanismo que es el químico, que puede estarse deteriorando por la edad, por la falta de las secreciones o por el cambio de la misma. Y por último, tenemos un mecanismo que es el inmunológico, que está mediado por los glóbulos blancos de nuestro organismo, que están organizados de una manera maravillosa como si fuesen las fuerzas armadas de un país. Entonces, hay un tipo de glóbulos blancos que está dando vueltas en nuestro organismo, ve si hay algún elemento que es extraño y si es así, se le acerca, lo codifica y esa información la lleva a un ganglio linfático donde se prepara una clona de linfocitos que salen con anticuerpos específicos para destruir esa bacteria. Ese es el mecanismo inmunológico que tenemos. Cuando nos deprimimos, cuando estamos estresados, cuando tenemos problemas como los que ocurren, entonces allí secretamos sustancias que nos inhiben el sistema inmunológico. Y esa es una de las razones por las que estamos viendo en estos momentos de dificultades, pues tantas infecciones urinarias a repetición en la mujer. Y no solo lo que sean a repetición, sino que a veces es por gérmenes que son de una gravedad extrema que ponen a la persona en un estado de postración que necesita hospitalizar, que necesita ingresar incluso hasta en terapia. Es muy importante para todos los que nos escuchan que ante cualquier sintomatología de una infección urinaria, que puede ser el ardor para orinar, las ganas de orinar a cada rato un poco, el hecho de que orinas y te quedas como con ganas de seguir orinando. El ardor. El ardor, entre otras cosas, y más si se comienza a tener fiebre, escalofríos, malestar, lo primero, hacerse un examen de orina con un cultivo. Nunca comenzar a tomar antibióticos automedicándonos, porque esto nos lleva a que las bacterias se hagan resistentes al antibiótico y nos negativizan también el cultivo que vayamos a hacer más adelante y no vamos a poder identificar qué bacteria está produciendo la infección y a qué antibiótico es sensible. De acuerdo al antibiótico, de acuerdo a la sensibilidad de la bacteria, podemos atacarla con uno o con otro antibiótico. Nosotros mandamos unos antibióticos inicialmente que son como los genéricos para poder resolver la situación inicialmente mientras esperamos el cultivo. Pero muchas veces cuando nos llega el cultivo, ya tenemos que rotar el antibiótico o cambiarlo porque la bacteria es resistente. Y si nosotros no tenemos ese cultivo y la persona no mejora, va a ser difícil saber cuál es el antibiótico. En todos los casos automedicarse no es la mejor opción. Y siempre hay que recomendar, como decimos acá responsablemente en el programa, hay que visitar al médico, al especialista. Ahora bien, Ricardo, ya para prácticamente ponerle un cierre a este tema en el día de hoy que ha estado fantástico, me gustaría que dices recomendaciones para las personas para tratar en estos medios, en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, en este medio tan complicado en que nos encontramos, bueno, pues, reducir la anorgasmia, ¿qué podemos hacer para reducirla, para evitarla? Así como las infecciones urinarias con repetición que también se están presentando, ambos casos en pandemia que han presentado incremento. Mira, lo primero aquí, por lo menos con las infecciones urinarias a repetición, la recomendación sería tomen agua suficiente, hidrátense bien. ¿Cuánto es agua suficiente? ¿Hasta que la orina salga clarita o es un número determinado de litros? Con unos 6, 8 vasos de agua al día y más si estás haciendo ejercicio cuando estás sudando, que estás perdiendo el líquido por otra vía, debes de reponer eso que estás perdiendo con más intensidad. Por supuesto, es un buen testing ver cómo está la orina. Si la orina tú la ves que está muy amarilla, que está muy escasa, tiene mucho olor, quiere decir que está muy concentrada. Y lo contrario, cuando la ves más clara, más fluida, más abundante, estamos hablando de una orina que es mejor que sea así, ¿no? Entonces, es importantísimo eso, tomar suficiente líquido, orinar cada vez que tenga el deseo de orinar, ante cualquier situación. En eso ustedes la tienen más fácil que nosotras. Bueno, pero yo creo que muchas cosas los hombres siempre la han tenido más fácil. Eso sí, eso sí, tiene razón el doctor, no hay excusa porque existen los dispositivos y además son amigables con el planeta, podemos usarlos, si se puede. Es así, vale, hay que usar todas esas cosas. Lo otro con respecto a la alimentación, es importante mantener una alimentación balanceada, una alimentación lo más sana posible. Hoy en día estamos viendo cómo las personas confinadas, entonces están haciendo una serie de transgresiones dietéticas que la llevan a sobrepeso, la lleva a un tema del que no tocamos, pero que es muy importante también, que es la formación de los cálculos en las vidas urinarias. Entonces tiene que ver mucho con esas copiosas de alimentos. Bueno, yo en tiempos de pandemia, o sea, incluido mi esposo, he sabido ya de tres personas que han tenido problemas de cálculo. Hemos atendido muchísimo en estos días por eso. Entonces hay que tomar bastante líquido para mantener la orina bien disuelta y tratar de comer de todo un poquito y no mucho de una sola cosa.